Mari, 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 mari. De visita en la región de Los Lagos y durante la inauguración de un jardín infantil como parte del fortalecimiento de la educación parvularia. Ese fue el escenario escogido por la presidenta Bachelet para destacar otra parte de la reforma que tiene que ver con el proyecto de inclusión y con los 757 colegios que pasarán de subvencionados a gratuitos. Y eso yo creo que es una muy buena noticia para esa familia, porque eso va a significar un ahorro sustancial para ellas que van a poder destinar esos recursos a otras necesidades. Con eso entonces lo que estamos haciendo es garantizar un derecho muy importante que es prioridad para nosotros y es brindar educación de calidad al alcance de todo. Según cifras del gobierno, el cambio de modalidad significará que 235.000 estudiantes dejarán de copagar por su educación a partir de marzo del 2016. Aquellos que decían que este era el fin de la educación y el cierre de miles de colegios, eso simplemente no ocurrió. Que aquellos que señalaron que era la sentencia de muerte de la educación, se equivocaron. Y creo que la historia nos ha dado la razón. Están celebrando como que hubiesen ganado un partido que todavía no comienza. Las verdaderas pruebas de fuego de la reforma son el 31 de diciembre del 2017, que es la fecha forzosa para que los colegios se transformen en fundaciones o corporaciones, o el 31 de diciembre del 2020, que es para que los colegios sean dueños de su infraestructura. Con esto, unos 1.500 colegios subvencionados de los 6.000 que existen seguirán cobrando, aunque de todas formas la cifra aún no está cerrada, más allá de que 757 informaron que pasarán a gratuidad. Es posible que no estén incluidos todos. Algunos de ellos a lo mejor era innecesario que hicieran este gesto, y es posible que haya habido algunos que no hayan hecho el gesto de firmar voluntariamente y que igualmente estén obligados a pasar a gratuidad. Esto porque los colegios con un copago menor a 5.500 pesos pasarán de manera administrativa a la gratuidad, más allá de si hicieron o no el trámite. Algunos esperaban que el impacto fuera mayor. La estimación original que yo mismo hice en su momento, que había cierto consenso, era que el orden de 1.100 colegios se iban a cambiar a gratuidad, se cambiaron menos. Yo creo que eso obedece al hecho de que haya alguna incertidumbre de cómo se va a aplicar el reglamento. Me da mucha pena eso, porque ellos están perdiendo recursos absurdamente. Yo creo que ahí ha habido desinformación, y en parte es responsabilidad nuestra, pero también ha habido algunos actores que han entregado información errada y han desorientado. Distintas reacciones a las cifras que, aunque no son definitivas, hablan de una tendencia para el debut de la ley que termina con el lucro, el copago, la selección. Nicolás Fiersun, CNN Chile